Bienvenidos a la sesión de lecto tutorial de virtualeudo.es Teorema de superposición número 20 Recordamos que se va a aplicar a teorema de superposición en un circuito cuando hay fuentes de corriente y de voltaje independientes, o sea, valor fijo Si es una fuente de voltaje de corriente dependiente, entonces ya no se va a aplicar a teorema de superposición Teorema de superposición, calculamos separadamente la fuente de voltaje y la fuente de corriente y luego sumamos los dos resultados, sean los voltajes o las intensidades Entonces, las fuentes de corriente se eliminan y la fuente de voltaje se cortocircuita Aplicamos primero la fuente de voltaje y eliminamos la fuente de corriente Entonces, para hallar aquí, nos piden el fondo hallar y esta, la que pasa por la resistencia, está de 2K Y entonces aquí tenemos en este circuito las dos corrientes de más a menos Una iría por aquí y la otra corriente viene por aquí Entonces vamos a dibujarlo en vertical, que se vea mejor Y tengo... bueno, copiaremos todo y lo haremos aparte así, nos cabrá mejor Siguiente página, insertamos nueva página Y borraremos los dos corrientes y lo dibujamos en vertical Entonces si esto lo dibujo en vertical, me queda Tengo aquí 9 voltios positivos Una resistencia de 1K Llego a este punto, vamos a llamarlo este A y este B Igual punto A y se bifurca, 2K a la izquierda Le voy a referencia, 0 voltios Y por la derecha tengo 1K y 2K 1K y 2K y aquí en medio tengo el punto B Este es el punto B Y esto, 0 voltios referencia aquí Aquí podemos hacer resistencias equivalentes 1 y 2 equivale a 3K 3 y 2 en paralelo equivale a 1 de 3 por 2, 6 6 quintos de K Y me quedan los 9 voltios El 1K y los 6 quintos de K Y todo esto equivale a una sola de 1 más 6 quintos, 5 por 1 es 5 y 6, 11 quintos K Esto equivale a una sola resistencia 9 voltios Hay una intensidad, pues la intensidad total será 9 entre voltaje, entre resistencia 9 entre 11 quintos Entonces, 11 entre 5 igual a 2,2 Esto es 2,2K Y 9 entre 2,2K Me darán miliamperios 9 entre 2,2 igual a 4,1 Tenemos aquí 4,1 miliamperios Este 4,1 va por aquí Y 4,1 va por aquí Este 4,1 va por aquí Y en cambio aquí se bifurca Parte por el 2 y parte por el 3K ¿Qué parte va por el...? Nosotros queremos hallar el 2K Este llamaremos el A Y el B Y el B Queremos ver por el B El B es este de aquí 2KB Queremos saber la corriente y la intensidad que pasa por aquí Pues vamos a ver la intensidad que pasa por aquí Divisor de corriente Intensidad igual a la intensidad total 4,1 por resistencia del otro lado Que es 2K Partido por la suma de las dos 2 Esta equivale a 3 5 4,1 por 2 entre 5 4,1 por 2 igual entre 5 1,64 Entonces la que pasa por aquí es 1,64 El resto hasta 4,1 irá por el otro lado Pero tenemos que por aquí pasa 1,64 debido a la fuente de voltaje Hacemos ahora lo mismo con la fuente de corriente Y podemos poner también 1,64 La fuente de corriente Con la fuente de corriente lo que hacemos es cortocircuitar la fuente de voltaje Entonces dibujamos cortocircuito, el cortocircuito Y dibujamos las corrientes Las corrientes tendrán un K, un K por aquí Podrá venir también por aquí Y ya me voy a... Y también hay un tercer camino que es por aquí, venir por aquí, un K y irse por aquí Tenemos 3 posibles caminos a la fuente Vamos a dibujarlo en vertical Tengo aquí los 4 miliamperios Y al llegar al punto Este de aquí Esto lo hemos llamado antes punto B Y el otro era A Esto era B Y esto era A Entonces llegamos al punto B Y al punto B me difurco a la izquierda 1K Llego al punto A En el punto A me difurco A la izquierda 1K A la derecha 2K Este sería el K A Y este es el K B Queremos allá Este es el 1K Y llega a referencia Y por la derecha Y por la derecha Es este de aquí Directamente pasa por el 2KB Y llega a referencia Como yo lo que quiero hallar es la intensidad que pasa por aquí Esta de aquí Esto lo puedo hacer igual que antes Resistencia equivalente Resistencia equivalente ahora es de 2 y 1 2 por 1 es 2 Entre 2 más 1 es 3 2 tercios Aquí tengo Esto equivale a 2 tercios de K Y 1 más 2 tercios 3 por 1 3 2 tercios más 1 es 3 por 1 3 más 2 5 tercios Esto equivale a 5 tercios de K Las dos en serie 5 tercios de K Entonces la intensidad que pase por aquí Sea intensidad total 4 por la resistencia del otro lado Que es 5 tercios Partido por la suma de las dos Que es 2 más 5 tercios 3 por 2 6 más 5 Esto es 11 tercios Y esto es 5 tercios El tercio y el tercio se van Y aquí me faltan 4 4 por 5 20 entre 11 20 entre 11 Igual a 1,82 La intensidad que pasa por aquí Y en este sentido Es 1,82 Luego el problema Nos pedía 1,64 Más 1,82 Debido a la fuente de corriente La intensidad total que pasa por Sea la suma de las dos 1,64 Más 1,82 Igual a 3,46 3,45 3,46 Esto está todo en miliamperios Y ya tenemos aquí calculada Por intensidades Vamos a volver a hacerlo Pero ahora Utilizando superposición Pero Voltajes Hemos calculado intensidades Y ahora vamos a calcular voltajes Y hacemos lo mismo que antes Pero ahora vamos a calcular los voltajes Entonces tenemos aquí Primero la fuente de voltaje Y elimino la fuente de corriente ¿Cuál es el voltaje aquí? Entonces tengo aquí Que el voltaje en el punto A Tiene que ser el voltaje total 9 voltios Por resistencia de abajo Resistencia de abajo es esta de aquí El 2K Más el 3K en paralelo Que hemos hecho que eran 6 quintos de K 6 quintos de K Quito las K 6 quintos Entre la resistencia El divisor de tensión Es voltaje total por resistencia de abajo Que es 6 quintos Pero lo cogemos aquí Que es más fácil UVA Será voltaje total por resistencia de abajo 6 quintos Entre La suma de las dos 6 quintos más 1 5 por 1 es 5 y 6 11 K 11 quintos El 5 y el 5 se van Me quedan 6 por 9 Entre 11 6 por 9 34 Entre 11 Igual a 4,9 voltios Aquí tengo 4,9 voltios El voltaje aquí 4,9 voltios Vamos a ver ¿Cuál es el voltaje aquí? El voltaje aquí Será que tengo aquí 4,9 voltios ¿Cuál será el voltaje B? Pues divisor de tensión Voltaje B Sea el voltaje total Que tengo En esta rama Es 4,9 voltios Por resistencia de abajo Que es 2K Entre la suma de las dos Aquí tengo 2 y 1 3K 4,9 por 2 Entre 3 3,27 Voltaje aquí Voltaje aquí 3,27 Voltaje aquí 3,27 Esto debido a la fuente de corriente A la fuente de voltaje Fuente de corriente Ahora vamos a calcular aquí los voltajes ¿Cuánto valdrá el voltaje aquí? Vamos a calcular el voltaje aquí Voltaje en B Será La intensidad Bueno, si volvemos a hacer Este circuito del equivalente Aquí tengo 5 tercios de K Esto es la rama de la izquierda Y 2K Es el de la derecha El equivalente Sería Una sola resistencia De 5 tercios Más 2 5 tercios De K No Por 2K Entre 5 tercios Más 2 5 por 2 10 tercios 3 por 2 6 6 y 5 11 tercios El 3 y el 3 seman Y me queda 10 entre 11 La resistencia equivalente Es 10 entre 11 De todo el circuito Si aquí tenemos 4 miliamperios Que bajan Y la resistencia total Es 10 11 K ¿Cuál será la caída de voltaje aquí? La caída de voltaje será Y por R Y 4 Por 10 onceavos 4 por 10 40 entre 11 40 entre 11 Igual a 3,65 Este es el voltaje En el punto B Voltaje en el punto B Aquí tengo 3,63 Voltios Podríamos calcular ahora también el voltaje en el punto A Pero por ahora no nos hace falta El 3,63 Voltios Y 3,27 3,63 Y 3,27 3 y 3,27 Este es debido a la fuente de voltaje Este es debido a la fuente de voltaje Este es debido a la fuente de corriente Voltaje en el punto B Superposición Se suman los dos Voltaje en el punto B Será 3,27 7 más 3,66 Más 3,27 Igual a 6,9 voltios Lo que me están pidiendo La intensidad esta que pasa por aquí ¿No? ¿Cuál sea la intensidad? La intensidad será Voltaje entre R Intensidad Voltaje que hay UVB Menos cero Porque va a parar a cero UVB Partido por la resistencia que es 2K UVB es 6,9 Entre 2K Divido 6,9 Entre 2 Y me da 3,45 Como estos son K Miliamperios 3,45 Miliamperios Que vemos que es lo Mismo Que nos ha dado antes 3,25 Miliamperios Ahora Y aquí daba 3,45 3,46 Miliamperios Hecho por Superposición De intensidades Y ahora hemos hecho En superposición Y calculando los voltajes ¡Suscríbete!